Ramón, el inocente Álvarez, no tuvo problema en el duelo de los hermanos contra Omar, el hombre de negocios Chávez. Sin embargo, desde la esquina de los Chávez, ahora están pidiendo una revancha. Como recordarán los amigos del canal de boxeo, el hermano de Canelo se impuso al hermano de Chávez por decisión unánime. Dos de las cartulinas fueron 94-92 y una tercera 96-92, todas por el hermano del Canelo Álvarez. Omar Chávez no puso peros al triunfo de Ramón, inocente Álvarez, y se dijo listo, eso sí, para una revancha. Mientras que el hermano de Saúl, el Canelo Álvarez, simplemente celebró con su familia y se comprometió para seguir mejorando. De hecho, hasta el Canelo Álvarez bromeó en redes sociales como burlándose de la derrota del hermano de Julio César Chávez. Luego de terminar la pelea con la derrota, Omar aceptó que estuvo lejos de su mejor forma. Esto ya lo había dicho el equipo del hermano del Canelo, que se veía que Chávez no se había preparado a conciencia. Y también Chávez dio crédito al hermano de Canelo Álvarez, quien se coronó en las 154 libras en un título avalado por la Federación de Boxeo de los Estados Unidos. Para saber ganar hay que saber perder. Felicidades a Inocente02Ramón, esta es la dirección de Twitter del hermano de Canelo. Espero y me des la revancha donde tú quieras. Recordemos que esta derrota de Omar, el businessman Chávez, se suma a la que tuvo con Jorge del Maromerito Páez en el 2011 y también en el 2012. Ramón ahora está cerca de disputar la corona super huerte de la Organización Mundial de Boxeo. Solo habrá que ver si lo hace de la mano de Canelo Promotion o con Sanfer, esta última la empresa con la que firmó la pelea contra Omar Chávez. De lograr una oportunidad de campeonato del mundo, Ramón podría unirse a sus hermanos Saúl y Rigoberto para convertirse en los primeros tres hermanos mexicanos en ostentar fajas del mundo. Recordemos que este honor lo tienen los japoneses Tomoki, Koki y Daiki Kameda.